¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar Entre Libros y empezamos. Como habéis visto en el título del vídeo y también como os comenté la semana pasada en el wrap-up de diciembre, hoy vamos a hablar única y exclusivamente sobre el libro El barco de Teseo. Ya sé que teníais muchas ganas de ver este vídeo, me lo lleváis pidiendo desde antes de Navidad, cuando dije que lo estaba leyendo, y es un vídeo que me ha costado un poquito hacer porque hay muchos puntos que tratar y he querido guionizarlo de una manera que se haga ágil, que no sea un vídeo muy largo. Por supuesto va a ser un vídeo sin spoilers, no tenéis que tener miedo, podéis ver el vídeo tranquilamente, que no voy a desmembrar nada de lo que ocurre dentro de este libro, pero sí que os voy a contar un poco mi experiencia lectora, qué es lo que me ha parecido, qué sensaciones he tenido yo y un poco una línea general de qué trata esta novela. Antes que nada, como siempre, recordaros que tengo una cuenta de Instagram en la que podéis seguirme, que se llama igual que el canal Pilar Entre Libros, y que también aquí abajo en la cajita de descripción tendréis todos los links a redes sociales, al club de lectura, a mi Storygraph, a Goodreads, email, todo lo que necesitéis saber está en la cajita de descripción. También normalmente pongo un link de compra, un link afiliado de Amazon, no sé si encontraré un link para El barco de Teseo, si lo encuentro os lo pondré. Y nada, vamos directamente a hablar del libro. Este libro es uno que sé que muchos de vosotros habéis recibido como regalo de Navidad y que estáis esperando a leerlo en el momento adecuado y creo que hacéis bien. Para los que no sepáis de qué libro estoy hablando, cosa que dudo muchísimo, yo os lo voy a enseñar porque creo que además es un libro muy bonito. Lo primero que llama la atención es que va dentro de esta caja y cuando lo compréis este sello de aquí, esto va sellado, esto va cerrado, tienes que romper el sello para sacar el libro. La caja además es preciosa. Dentro de este estuche lo que encontramos es el libro en sí, que se llama El barco de Teseo por V.M. Straca. Este libro está hecho para parecer un libro antiguo de biblioteca. Como veis tiene aquí también la pegatina de la biblioteca y por dentro las páginas están un poco amarillas y tienen manchas de humedad. Aquí hay un sello que pone en préstamo. En la parte de detrás también tenéis las fechas en las que se fue sacando el libro, está todo sellado, vamos que es un libro pues como sacado de una biblioteca. Lo que llama también mucho la atención de este libro es que cuando lo abres no solo está el texto en sí de lo que es el libro El barco de Teseo, sino que está lleno además de anotaciones en los márgenes, flechas, un montón de párrafos subrayados. Veis las páginas que son amarillas y que aparte del texto en sí está lleno de anotaciones a los márgenes, de acuerdo, que han ido haciendo los lectores de este libro. Esas notas no las he hecho yo, el libro ya viene así y está todo entero. Así es, todo completamente escrito y todo completamente subrayado. Otra de las peculiaridades de este libro es que insertado entre las páginas podemos encontrar un montón de cosas como telegramas, recortes de periódico, fotografías antiguas, postales, que están escritas además, cartas de varias páginas escritas a mano, tarjetas con obituarios e incluso una servilleta con un mapa dibujado. Como podéis observar se trata de un libro muy especial y además un libro muy distinto a todo lo que os hayáis podido encontrar hasta el momento. Lo he dejado por aquí para que no se me caigan las cosas mientras lo tengo en la mano porque como os digo está repleto de insertos que nos van a ayudar a seguir el hilo de la historia. La idea de este libro se le ocurrió a JJ Abrams, que es un nombre que seguramente os sonará porque es un productor, director y guionista estadounidense de series y películas cuyo trabajo más conocido yo creo que es la serie Lost. La otra persona que colaboró en este libro fue Doug Toast, que es un novelista y un profesor de literatura en la Universidad de Iowa, si no estoy yo muy mal, y Doug Toast es el que ha escrito el grueso del libro, o sea la novela, el barco de Teseo, lo que es la novela, esa es la que escribió Doug Toast. Los nombres de los creadores aparecen solamente aquí delante en la caja porque luego en lo que es el libro no aparecen en ningún momento porque este libro está hecho como que está escrito por un autor ficticio llamado V.M. Straca. ¿Hay alguien que quiere decir hola? ¡Di hola! El libro El barco de Teseo, como os he dicho, está escrito por un autor ficticio que se llama V.M. Straca. Este autor, en el mundo del barco de Teseo, es un autor que tiene detrás de él una leyenda muy grande porque es un autor del que nadie sabe su verdadera identidad, nadie sabe quién es, nadie sabe si V.M. Straca es un hombre, si es un seudónimo, no se sabe si es un hombre, si es una mujer, si vive, si no vive, porque El barco de Teseo ha sido su última novela, pero tiene muchísimas más. Delante podréis ver un listado como de la bibliografía de este Straca y veréis que tiene, no sé si son 16 o 19 libros publicados y este es el último y como no ha vuelto a escribir, la gente presupone o da por sentado que es que ha fallecido y hay muchísimas teorías alrededor de la identidad del autor, no se sabe exactamente quién es. Mucha gente dedica su vida a averiguar quién ha sido y siguen diferentes pistas, hay diferentes teorías, hay diferentes posibilidades de quién puede ser. En las universidades hay gente que dedica su tesis de final de carrera a agrupar todas estas teorías y a postular una hipótesis sobre la identidad de V.M. Straca. Es un personaje, pues eso, con una gran leyenda detrás, aparte de la identidad del autor, también nos habla de que hay una sociedad secreta llamada S. Esa sociedad secreta está compuesta por diferentes miembros, de los cuales tampoco se sabe exactamente quién está y quién no está, son todo suposiciones. Y otra de las posibilidades es que alguien de esta sociedad secreta sea Straca o que Straca perteneciera a esa sociedad secreta. Así que también hay muchos estudiosos intentando averiguar la relación entre V.M. Straca y los miembros de esta sociedad secreta. Lo que también se dice es que dentro de este libro, El barco de Teseo, hay mensajes cifrados que V.M. Straca ha ido dejando para que los miembros de esta sociedad secreta los vayan descifrando y así se puedan comunicar. Estos mensajes cifrados los vais a poder descifrar gracias a esto, es una especie de rueda que trae el libro donde vais a ir dando vueltas y aparecen aquí unas letras que al juntarlas dan un mensaje. De todas maneras, estos mensajes cifrados se suelen ir resolviendo durante el libro gracias a los lectores que van dejando las notas en los márgenes de los cuales os voy a hablar ahora. El último mensaje cifrado, el del último capítulo, es el único que no tiene solución y el que vais a tener que descifrar sí o sí vosotros mismos si os apetece. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son las notas a pie de página del libro. V.M. Straca siempre ha trabajado con el mismo traductor F.X. Caldeira que tiene un prefacio además en este libro y cuenta cosas muy interesantes que luego os van a venir muy bien para la historia. Pero como podréis ver, el libro está repleto de notas a pie de página que a ver si os puedo enseñar alguna porque son muy pequeñitas. Pero bueno, hay notas a pie de página cada dos por tres y el traductor va haciendo suposiciones, va contando cosas y va dejando mensajes. Entonces, la identidad de este traductor también es algo que entra en juego y con lo que vais a tener que especular también un poquito. Y para redondear todo esto además, vamos a hablar de todos esos notas al margen que aparecen en este libro. Porque este ejemplar del barco de Teseo pertenece a Eric, un chico que trabajaba en la universidad y que estaba dedicado su vida a hacer su tesis sobre la identidad y la obra de V.M. Straca. Él ha hecho notas al margen de su propio libro, lo ha subrayado varias veces, lo dejó un momento en la biblioteca y Jen, Jennifer, una chica, lo encontró. Empezó a ojearlo, vio las notas a pie de página y le contestó. Así comienza una relación entre Jen y Eric que nunca se han visto, que no saben cómo son, que no han hablado nunca en persona, pero van dejándose notas en el libro. Juntos empiezan a intentar desentrañar ese misterio, empiezan a intentar averiguar quién es V.M. Straca y les empiezan a pasar cosas además en su vida real. Toda esta investigación para ellos tiene repercusiones en su vida real porque no son los únicos descubriendo cosas y hay así una lucha entre otras personas que también están investigando lo mismo y que quieren llegar antes a la conclusión. No os digo más, pero las notas de Jen y Eric son muy necesarias para seguir avanzando en la historia. Son ellos los que descifran muchos de los códigos que van durante el libro gracias a esta rueda, que vosotros también podréis hacer. Si no queréis estar con rompecabezas cada dos por tres, pues Jen y Eric los van resolviendo y van poniendo los mensajes que van encontrando en los márgenes. Las anotaciones de Jen y Eric también son bastante peculiares. Pronto, cuando empecéis a leer el libro, os daréis cuenta de que la forma de escribir de cada uno es muy diferenciable. Eric escribe en mayúsculas, Jen escribe en una letra muy redondita y así enlazada, pero veréis que utilizan bolígrafos de diferente color. Hay anotaciones en negro, en azul, hay anotaciones en naranja y en verde, creo, y luego hay anotaciones ambos en negro y luego hay en rojo y en morado. Estos colores o este código de color corresponde a la ronda de lectura de Jennifer y Eric. Ellos leen el libro varias veces y en cada ronda utilizan un bolígrafo de diferente color, solamente que las anotaciones las hacen todas a la vez, o sea, anotaciones más antiguas y luego hay más nuevas en la misma página y se diferencian por el color de bolígrafo utilizado. Esto, la verdad, es muy confuso al principio, luego poco a poco te vas dando cuenta de que, a ver, hay mensajes más antiguos y más nuevos en la misma página porque ellos han ido averiguando más cosas. Explicar de qué va este libro, la verdad es que ya es agotador, os podéis imaginar cómo es leerlo. Es un libro que requiere muchísima, muchísima paciencia. Yo lo leí al comienzo de las vacaciones de Navidad porque yo sabía que íbamos a hacer una pausa del club de lectura, así que lo cogí para leerlo única y exclusivamente. No estuve alternando con ningún otro libro y me dediqué un par de semanas solo al barco de Teseo porque de verdad que requiere muchísima atención y concentración. No es el típico libro que puedas leer en la cama antes de dormir y así leer un par de páginas y dormirte porque la verdad es que no creo que te enteres demasiado. A mí me ha resultado complejo, me ha resultado en ocasiones un poco denso. ¿Cómo abordas este libro? ¿Cómo lo lees? Pues bueno, obviamente no hay una respuesta correcta. Léelo según a ti te vaya mejor. Yo os digo lo que yo he hecho, pero una de las opciones que he escuchado a bastante gente hacer es leerse primero lo que es todo el barco de Teseo, lo que es la novela, y luego volver atrás y leer las anotaciones. A mí esto no me sirve porque las anotaciones se refieren directamente muchas veces a cosas del libro. Otras veces no, porque Jen y Eric nos van contando también su propia historia, nos van contando cosas de su infancia, se van conociendo mucho más. Es una relación que va avanzando a la vez que va avanzando el libro. Pero muchas de las notas al margen sí que son referentes al libro directamente y a la investigación que ellos van llevando. Entonces, si yo me he leído ya todo el barco de Teseo y luego vuelvo a las anotaciones, seguramente se me hayan olvidado muchas cosas o lo tenga que volver a leer. Otra opción es leer un capítulo entero del barco de Teseo, es decir, de la novela, y luego volver a empezar el capítulo con las anotaciones. Eso es bastante más factible, creo. Y otra opción es leerlo todo, pues así, mezclado, que es lo que yo hice. Yo me cogía una página, me la leía, e iba mirando las anotaciones. ¿Qué pasa? Que te haces un cacao. Sí, pero poco a poco vas entendiendo lo que están diciendo. O sea, hay cosas que ahora no saben, porque el bolígrafo es negro y tú sabes que esto es una ronda de lectura más pronta. Y luego si escriben en naranja y en verde, pues entonces sabes que hay cosas que ya han descubierto y están más avanzados en la historia. Entonces es como te van lanzando información de diferentes periodos de tiempo a la vez. Puede resultar muy confuso. Y hay gente que se ha hecho anotaciones en papeles aparte para tener así un poco como una línea temporal más clara. Ahí ya cada uno, según retenga información mejor, pues cada uno encontrará una manera de leerlo. Ya habéis visto lo complejo de este libro. Y ya habéis visto que hay muchísimas maneras de leerlo y que no hay una correcta, sino que cada uno, pues según retenga la información mejor, pues lo leerá conforme vaya pudiendo. Sí que es cierto que cuando yo lo terminé, sentí como que necesitaba darle otra vuelta. Es un libro que necesitas darle una vuelta más y necesitas como volver a leer. Si no el libro completo, partes de él de nuevo porque no te queda claro ciertas cosas, o no sabes si lo has entendido bien, y entonces vuelves atrás. Yo volví atrás sobre todo en las anotaciones, en la ronda que yo entendí que era la última o de las últimas que Jen y Eric leen. Porque así son como los últimos mensajes que se fueron dejando, las últimas cosas que fueron pasando y como las conclusiones a las que puedes llegar. Y ahora me preguntáis, ¿y de qué trata el libro El barco de Teseo? Porque esto es una novela, es una novela de 450 páginas, solo la novela. Yo creo que las anotaciones fácilmente podrían introducir unas 100 páginas más. Es un libro muy largo y es un libro muy lento de leer, eso lo tenéis que tener en cuenta. No creo que sea súper conveniente combinarlo con otro libro que requiera también y que sea muy exigente, porque es que entonces se os va a hacer bola. Esto para mí lo mejor es alternarlo con lecturas ligeras porque de verdad que es un libro muy exigente. Y ya os digo, El barco de Teseo, lo que es la novela, es una lectura además súper extraña. Y para entenderla nos vamos a tener que poner filosóficos. Nos ponemos filosóficos y vamos a contar así brevemente qué es la paradoja de Teseo. Porque es algo que os va a hacer falta y es algo que está prácticamente reflejado uno a uno en este libro. ¿Qué es la paradoja de Teseo? A ver, la paradoja de Teseo, según yo tengo entendido, es una incógnita filosófica que en la antigua Grecia se postuló y se sigue utilizando en psicología. Vamos a ver, Teseo y los tripulantes de su barco tenían que hacer una travesía muy larga. Y según iban navegando y según iban pasando los meses, pues el barco iba resintiéndose. Obviamente, las piezas o las partes del barco que se rompían o estaban muy desgastadas se iban sustituyendo por otras, se iban renovando, se iban arreglando. De manera que cuando Teseo llegó a Atenas muchísimo tiempo después, el barco en el que navegaban lo habían modificado por completo. No había ni siquiera una pieza original de ese barco. Y la incógnita es ¿ese barco que ha sido completamente modificado es el mismo barco o ya se puede considerar otro barco? Como podéis ver por el título del libro, El barco de Teseo, esta paradoja está incorporada en el libro, la veréis aparecer, la veréis en acción. Es muy importante para entender conforme va el libro por qué la paradoja, la incógnita que presenta o la pregunta filosófica que presenta es uno de los grandes temas que se tratan en esta novela y es la búsqueda de la identidad. Si una persona mantiene su identidad a lo largo de toda su vida o según va ganando experiencias y va viviendo cosas, se va modificando de manera que una persona no es la misma hora que hace 10 años. Esa es la pregunta filosófica que nos hacemos. Y esto se refleja muy bien en el libro porque el inicio del barco de Teseo encontramos a un hombre un hombre que ha aparecido en una ciudad portuaria que ha perdido la memoria. No sabe quién es, no sabe cómo se llama, no sabe cómo ha llegado a esa ciudad, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe nada. Y esto es un viaje en busca de la identidad. Él empieza un viaje para encontrarse a sí mismo, para saber quién es, para saber cuál es su sentido en el mundo y saber un poco de dónde se está moviendo, quiénes son sus amigos. Y esta búsqueda de identidad es uno de los temas principales que se tratan en el barco de Teseo. Otro de los temas que se tratan en este libro es el tiempo y ya no sólo el paso del tiempo, sino la percepción del mismo que nosotros tenemos. porque no sólo envejecemos, sino que tendemos a tener la sensación de que conforme envejecemos el tiempo pasa mucho más rápido que cuando somos jóvenes. Y esa percepción está muy hilada con la búsqueda de la identidad porque va planteando la cuestión de si es más importante averiguar quiénes éramos en el pasado o realmente dar prioridad y enfocarnos a quiénes somos ahora mismo. Y el último tema que se trata en el libro es la toma de decisiones porque la toma de decisiones obviamente afecta al futuro y afectará a nuestra identidad, afectará a cómo evolucionemos nosotros como personas. Y esos tres temas, la identidad, el tiempo y su percepción y la toma de decisiones están muy bien hiladas en la historia. A mí la verdad es que lo que es la historia, la novela, el barco de Teseo, me ha gustado mucho y yo lo he disfrutado, a mí me ha gustado leerlo. Pero ya os digo, es un libro con muchísimas incógnitas, con muchísimas cosas abiertas, muchísimas cosas libres de interpretación y es algo que tenéis que tener en cuenta si buscáis un libro que os lo dé todo mascado y que os diga claramente al final, por ejemplo, quién es V.M. Straca, esta persona es esta y queráis tener todas las respuestas atadas en un lazo precioso, no lo vais a tener, este libro no es así. Esta novela para mí tiene tres niveles. El primer nivel es, obviamente, el barco de Teseo, la novela de este hombre sin identidad que está buscándose a sí mismo y está buscando respuestas. Otro nivel para mí es las notas a pie de página. F.X. Caldeira, el traductor de los libros, tiene mucho que decir y esa relación entre V.M. Straca y F.X. Caldeira que toda la vida han trabajado juntos también es otra capa que hay que ir avanzando y, por supuesto, la última son las notas a los márgenes de Jen y Eric y su historia propia entre ellos y la relación que tienen con el libro porque Jen y Eric también están en busca de su propia identidad y están avanzando y tomando decisiones en su propia vida al margen de la investigación que están haciendo de V.M. Straca. Como veis, es un libro que puede resultar muy confuso y por eso una recomendación que yo os hago y a mí es algo que me hubiese gustado mucho hacer es leerlo con alguien. Si tenéis a alguien que también haya recibido este libro por Navidad, haced una lectura conjunta, marcaos unas metas, es decir, dividirlo por capítulos, son 10 capítulos el libro, dividir los capítulos y charlar porque de verdad que se disfruta mucho más cuando lo puedes compartir con alguien porque hay tantas cosas, hay tanta información y es tan complejo que yo creo que es más sencillo cuando cuatro ojos lo ven en lugar de dos. Tampoco recomiendo hacerlo en un club de lectura donde son 800 personas porque entonces puede resultar demasiado abrumador, pero igual leerlo con una persona más yo es algo que me hubiese gustado mucho mucho hacer. Un pero que le tengo que poner al libro es que a mí me hubiese gustado que fuera un poco más interactivo, es decir, tú puedes resolver si quieres o ir descifrando los rompecabezas o los acertijos o los mensajes que están cifrados dentro del libro pero no tienes por qué. Pero tú puedes seguir leyendo, a mí me hubiese gustado quizá alguna variedad en los rompecabezas, algo que tienes que resolver para poder seguir leyendo porque si no no entiendes nada. Me hubiese gustado que requisiera algo más del lector, no solo comprensión y concentración sino quizá algo más de habilidad. Esperaba quizá algo más de los rompecabezas y pues me hubiese gustado que fuera un poquito más interactivo. Otra cosa que tengo que decir también y esto no sé si es esta edición porque esta fue la primera que sacaron en español yo lo compré nada más salió. Yo no sé las ediciones de ahora las nuevas si esto ya lo habrán solucionado pero hay un error en la rueda. Yo cuando estuve intentando descifrar el mensaje del último capítulo en el capítulo número 10 ese mensaje Jen y Eric ya no lo descifran ese lo tendréis que descifrar vosotros si queréis y estuve intentando descifrarlo con la rueda y me salía el mensaje incompleto. No sabía dónde estaba el error y gracias de hablar con alguien de vosotros por Instagram os dejaré su link aquí arriba porque fue ella la que me dijo a mí me ha pasado lo mismo y creo que he descubierto el error y la verdad es que da mucha pena que un libro con todas estas características con el dinero que vale tenga un fallo tan grande en esta rueda es que es muy difícil enseñarla pero en esta barra roja la vas moviendo según el código y van apareciendo letras aquí tenemos columnas de cuatro letras una encima de la otra cuando vamos combinando estas columnas de letras se lee un mensaje que queda incompleto ¿por qué? porque en realidad no nos hacen falta columnas de cuatro letras nos hacen falta columnas de cinco letras hay una columna más aquí debajo que está oculta y yo no sabía si era un fallo de la rueda o qué y me he dado cuenta de que las ediciones en inglés sí muestran cinco letras la rueda tiene una letra más y tiene esta tira roja un poco más larga no sé si ha sido un error no sé si las ediciones siguientes tendrán la rueda ya correcta pero la verdad no me ha gustado me ha dado mucha rabia que la rueda esté mal porque es el único mensaje que sí o sí tienes que descifrar y me hubiese gustado que como ya era el final del libro pues que se leyera todo el mensaje la verdad y si no fue porque ella me dijo abre así con el dedo y mira la fila de abajo que está tapada entonces tienes el mensaje completo y efectivamente entonces está el mensaje completo la verdad una lástima porque pues ya os digo en inglés si hay cinco letras en cada columna aquí en español hay cuatro y no entiendo por qué porque entonces el mensaje queda incompleto si tenéis una edición nueva si os lo han regalado ahora en navidad por favor decidme abajo si vuestra rueda muestra cuatro o cinco columnas de letras porque me interesaría saberlo quiero escribirle a la editorial a ver si es un fallo de las primeras ediciones o es algo que está hecho de forma intencional así si es intencional pues bueno tampoco lo entiendo la verdad porque el resto de mensajes del libro tampoco se van a poder descifrar bien y la verdad es que es un chafón si es intencional no lo entiendo si no es intencional pues sinceramente tendrían que haber puesto muchísimo más cuidado sobre todo por cuando las ediciones en inglés sí que tienen cinco letras y este libro además es un libro que se publicó ya hace muchos años en inglés se ha convertido además en un objeto como de coleccionista y me parece pues la verdad un fallo bastante gordo como os digo es un libro que lleva ya muchísimos años publicado en inglés así que si os metéis en este mundo si realmente queréis hacer teorías y buscar hay muchísimas páginas online solo del barco de Teseo donde la gente en los foros da sus teorías se rebate se comenta hay blogs donde se detalla el libro y se desgrana capítulo a capítulo con spoilers con teorías con relaciones y de verdad que es un libro que prácticamente no tiene fin lo puedes leer y releer e ir sacando conclusiones en cada lectura hay ya os digo muchísimos hay vídeos en Youtube pero sobre todo hay blogs y cuentas de Twitter con hilo y tal donde podéis ir encontrando muchísima información además podéis encontrar capítulos finales alternativos publicados por el mismo Tartos y JJ Abrams y ya sabréis por qué ¿me ha valido la pena? ¿me ha gustado? sí me ha gustado a mí me ha resultado algo tan distinto y me ha proporcionado una experiencia lectora tan diferente tan fresca y tan innovadora que me lo he pasado bien me ha gustado mucho no es un libro que me haya dejado satisfecha en temas de la historia en sí porque ya os digo no está cerrada 100% es algo que tienes que ir especulando y tienes que ir haciendo tus propias teorías por eso os digo que creo que sería muy divertido leerlo junto con alguien junto con otra persona pero a mí me ha gustado leerlo a mí yo me lo he pasado bien me ha gustado ir encontrándome pues todas esas cartas tarjetas fotocopias la verdad es que le da un toque muy analógico al libro y ahora con todo esto de internet y las redes sociales y las pantallas tener este tipo de libro donde hay como cosas antiguas rayadas y cartas escritas a mano que es algo que ya no ves ya no es una fotocopia de un email sino es una carta escrita a mano de una persona a la otra no sé me ha transmitido una sensación de paz una sensación de misticismo porque es un libro así pues como muy místico muy oscuro muy todo en el aire no sabes realmente lo que está pasando es un libro donde es muy confuso ya no sólo lo que es la historia del barco de Teseo sino toda la investigación que va alrededor es un libro confuso pero divertido me ha gustado me lo he pasado muy bien yo sí creo que vale la pena leerlo pero ya os digo con sus peros de es un libro largo es un libro denso que requiere bastante concentración es un libro exigente pero pues eso si estás dispuesto a lanzarte a una experiencia lectora fuera de lo común de verdad que te lo recomiendo yo creo que le pondría un 425 aproximadamente porque es un libro que si te deja con una sensación de extrañeza al final esa sensación de confusión de no saber si realmente has entendido todo si no necesitas volverlo a leer pero es que es un libro muy largo no descarto releerlo en algún momento pero sí que es cierto que no deja esa sensación de satisfacción en la historia o sea referido a la historia pero sin embargo me dejó una sensación de haberme lo pasado muy bien de haber vivido y de haber leído algo tan distinto que vale la pena no sé si leería todos los libros así seguramente no pero realmente es divertido y es un libro muy filosófico eso sí es muy profundo es un libro confuso es un libro largo y es un libro muy muy exigente pero como experiencia lectora totalmente recomendable y hasta aquí el vídeo de esta semana espero que lo hayáis disfrutado un montón y espero haberos animado a leer este libro tan extraño y tan especial que realmente fue una experiencia lectora totalmente fuera de lo común y que me gustó mucho contadme abajo en la cajita de descripción si lo habéis leído ya o si ha sido un regalito navideño y vais a leerlo este año me encantará saber vuestra opinión sé que hay opiniones de todo tipo hay gente a la que no le ha gustado nada como todos los libros por supuesto y me encantará saber la vuestra dejadmelo abajo en la cajita de descripción y nada espero que os haya gustado mucho espero que os haya animado a leerlo si no te has suscrito al canal por favor suscríbete y dale a la campanita si te gusta el contenido para no perderte ninguno de mis vídeos que subo vídeos todos los miércoles y nada gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene chao 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 chao